En esta clase vamos a hablar de las etiquetas. Las etiquetas es algo relativamente sencillo, pero que ayuda visualmente mucho al mapa. Las etiquetas no es más que visualmente poner un código o un elemento en texto que está asociado con la tabla de atributos. En este caso, que estamos hablando de las comunidades autónomas, voy a etiquetar las comunidades autónomas con su nombre, con este campo de nombres F, para saber el nombre de cada comunidad autónoma. Esto se realiza de la siguiente manera. Como veis, voy siguiendo el proyecto que ya tenemos en marcha y que estamos siguiendo a lo largo de las clases. Para que sea un poco más rápido, voy a desactivar el híbrido, el Google, porque así va a ir un poco más rápido y no va a estar leyendo del internet. También voy a desactivar la imagen, que estaba en la parte norte de Galicia, e incluso esta capa. Solo voy a dejar la capa de las comunidades autónomas, que es la que me interesa ahora etiquetar y que en cada comunidad aparezca su nombre. Para ello vamos a las propiedades. Podemos hacerlo con el botón derecho, propiedades, o haciendo doble clic en la capa. Una vez ahí, se nos va a abrir la ventana y vamos a etiquetas. Como veis, ahora está sin etiquetas, por eso no se ve nada. Y nosotros queremos mostrar las etiquetas para esta capa. Si no hago nada más, me aparecería por defecto en la columna que hay aquí. Pero yo quiero escoger la de nombres. Etiquetar con los nombres de las comunidades. Le doy a aplicar y aquí tenemos ya los nombres superpuestos de las comunidades autónomas. Pero bueno, podemos retocar ciertas cosas. Aquí están las opciones. En texto podemos cambiar el tipo de texto. Si podemos poner Arial, por ejemplo, que es una de las típicas. Le doy a aplicar y en teoría se tenía que haber cambiado. Podemos ponerla negrita. Ahí va. O cursiva. Y también el tamaño de la letra. Incluso el color. Lo voy a dejar en negro. Aquí estamos. Podríamos darle transparencia también. Y otra serie de opciones que son un poco más detalladas. Y que no voy a entrar ahora. En el margen. Este es interesante porque resalta el texto. Y aquí le pone un buffer. Vamos a verlo. Yo lo he activado. Habéis visto que hemos puesto dibujar buffer. Y es como un halo. Ahora estamos al darle a aplicar alrededor del texto. Que le da una sensación bonita. Más profesional. Podemos hacer el halo más grueso. O menos grueso. Yo creo que con uno a esta escala está bien. Podríamos cambiarle incluso el color. Bastante feo, por cierto. Y también otra de las opciones es ponerle un fondo. Es decir, que en lugar de ese buffer. Al activarlo podemos ponerle un fondo cuadrado de elipse. Al darle a aplicar vais a ver lo que quiero decir. Como el fondo queda una elipse. O también podríamos ponerle un rectángulo. Lo voy a desactivar porque me gusta más la opción así como de buffer. Otra cosa es ponerle una sombra. Una sombra la vamos a aplicar al activarlo. Y aquí aparece. Una sombra que yo puedo modificar en el lugar que aparece. Habéis visto. Tocando la ruedecita de los grados. Es como la incidencia o el ángulo de incidencia que tuviera el sol que produce esa sombra. Así que, bueno, veis que le da un toque de profundidad también interesante. Luego tenemos la ubicación. Que en este caso está desplazamiento desde el centroide. Es decir, busca el centro del polígono. O, bueno, podríamos ponerle otro tipo... Perdón. Bueno, ahora le he dado libre. Ya habéis visto que queda bastante feo. Podemos ponerle alrededor del centroide. Usando perímetro. Queda bastante feito así. Si está a desplazamiento desde el centroide podemos mover o ubicar un poco... Desde ese centroide a donde lo queremos colocar. Entonces ahí se trata de ir un poco jugando con los parámetros. Y por último tenemos la representación. Que este es interesante. En el sentido que si lo clicamos tenemos visibilidad basada en la escala. Es decir, que a partir de una cierta escala se muestre o no se muestre las etiquetas. Eso puede deberse a que a lo mejor si hacemos un zoom muy amplio las etiquetas quedan todas superpuestas y mal colocadas y queda muy feo. Entonces es mejor que aparezcan cuando estemos suficientemente cerca. Por ejemplo, ahora tenemos aquí abajo, vemos que estamos en una escala de 1.8 millones. Voy a poner que se me muestre cuando me acerque a partir de 1.7 millones. Le he dado a aceptar y he cerrado la ventana, pero veis que me ha desaparecido. En cambio si me acerco, veis, ahora he bajado de los 7 millones. Estoy en 1.4 millones. Y se me ha mostrado la etiqueta. Si vuelvo a hacer el zoom hacia atrás, desaparece. Entonces eso son las etiquetas. En esta opción de las propiedades de una capa en la barra de etiquetas. Hay algunas opciones más específicas, pero que en términos generales creo que con lo que he explicado es suficiente para tener una buena etiquetación. O que se muestren las etiquetas bonitas. Ahí depende de cada uno ya que vaya jugando y que fabrique las etiquetas según su criterio y su gusto. Gracias.